Buenos días, señor Sol. Buenos días, Dani. Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Estoy en la radio. Contesta buenos días. Buenos días. Qué corre negocio. Qué chulada. Pues ya estamos listos a trabajar. Bien listos. Ya nos tomamos nuestro cafecito. Nuestros taquitos. Necesitas de postre. Y vamos para las islas. Dime que en esto va a ver aquí, mía. Vamos a ver qué. Vamos a comprar chucherías allá. El viejo abargado no quiere hablar conmigo porque va con sus amigas las tóxicas de la mañana. Pero quería grabar algo que estaba bonito, pero ya se pasó. Ahorita más ratito grabo otra vez. Que no se me cabe el rollo, no se me cabe la tinta del YouTube. Pero está muy bonito para acá. Está beautiful. Dani, ¿a qué pueblo vamos? El viejo abargado se propuso no contestarme ya. Está muy ocupado. Dani. Estoy oyendo el radio, no me interrumpas. ¿A qué lugar vamos? ¿Eh? ¿A qué lugar vamos? Ronoc. A Ronoc. Qué tierno. Vamos a echar gasolina, pues. Adiós.